Música Hoy reunidos nosotros para celebrar nuestro capítulo intermedio para evaluar nuestro caminar como hermanos, como fraternidades, como provincia y creo que es importante desde el principio meramente para agradecer a Dios por permitirnos vivir nuestra vocación por permitirnos prestar este servicio a la iglesia, a la orden, a nuestro pueblo Unas reflexiones, el ex ministro general José Rodríguez Carballo hablando sobre el capítulo y creo que es importante rescatar algunas cosas que él nos decía y creo que puede servirnos sacando de nosotros Él decía, lo esencial en un capítulo Un capítulo es entrar en un clima de discernimiento para saber lo que viene del Espíritu y lo que le es contrario y como dice San Pablo para examinarlo todo y quedarnos con lo bueno Un capítulo está llamado a orientar y cuando sea necesario decidir sobre lo que es esencial para la revitalización de nuestro carisma lo que hace a nuestra propia identidad y ser franciscano Por lo tanto, el discernimiento está hecho de mucho diálogo reflexión y oración Yo creo que precisamente hoy estos días estamos invitados a eso al diálogo, a la reflexión pero también a la oración Es fundamental mantenerse en esa actitud una actitud interior de total docilidad al Espíritu como hemos escuchado también el Evangelio Siempre el capítulo debe plantearse De eso nos hablaba el ex ministro general Debe plantearse y responder a tres preguntas ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos pide el Espíritu en este momento histórico para que nuestra vida sea evangélicamente significativa? Esa primera actitud que debemos tener de discernimiento Una segunda actitud sea de la lucidez Lucidez para saber leer lo más objetivamente posible la propia realidad Al ser una cabal lectura de nuestra propia realidad con sus posibilidades pero también con sus debilidades Lucidez y autocrítica para verificar el camino recorrido en estos últimos años de tal modo que se corrija cuanto haya que corregir y se potencie todo lo que haya que potenciar incluso sacrificando en todo momento lo que se tenga que sacrificar siempre en aras en vista hacia nuestra propia identidad hacia nuestro carisma hacia nuestra vocación y misión Una tercera actitud que nos hablaba del ex ministro dice otra actitud es la visión de futuro Es la visión de futuro lo que hará que las decisiones que se tomen en capítulo no sean simplemente unos meros remiendos sino que partiendo de una fidelidad creativa y dinámica sean decisiones adecuadas al momento histórico que estamos viviendo Y este momento marcado por profundos cambios y complejos y rápidos que se producen que exige que de nosotros que el vino nuevo sea colocado en odres nuevos Y nos hablaba también le decía tenemos que ser conscientes que las respuestas de ayer no sirven para hoy tampoco las respuestas de hoy servirán para mañana Una cuarta actitud sobre audacia riesgo y valentía no basta tener lucidez no basta tener visión de futuro hay que tener precisamente valentía y la audacia para tomar decisiones aunque cueste cueste mucho tomarlas pero es necesario asumir ese riesgo por lo tanto por lo tanto la celebración de nuestro capítulo es una ocasión muy oportuna para dejar actuar al Espíritu Santo y vivir fuertemente la fraternidad y creo que el hecho de encontrarnos hermanos una gran parte de nuestra provincia de los 84 que estamos en la provincia así estamos 48 hermanos capitulares gran parte de nuestra provincia y el hecho de encontrarnos y compartir creo que ya es importante el de vivir nuestra fraternidad el encuentro la acogida la alegría es características de nuestro carisma por lo tanto creo que es una invitación a cada uno de nosotros precisamente a abrir nuestro corazón nuestra vida y dejar actuar al Espíritu que quiere guiarnos en este caminar como provincia tiene que ser una experiencia de fe de fraternidad en cada uno de nosotros y dentro de esto habrá tiempo para hacer un proceso de evaluación también de planificación mirando hacia adelante viendo nuestra vida y misión como provincia respondiendo a estos nuevos desafíos respondiendo a nuestra realidad boliviana creo que es grande la labor que se ha que se ha hecho en nuestro país con los misioneros venidos de tantos países y de verdad yo en la visita que hice uno ahí encuentra esos vestigios la memoria el recuerdo de de tantos hermanos que han pasado por esos lugares y a veces en condiciones muy difíciles pero ellos han sabido llegar ahí donde la gente en muchos casos compartir la vida sencilla con la gente y está viva todavía esa memoria ese recuerdo de tantos hermanos y de una manera muy sencilla y también pobre que han compartido pero que han dejado una huella profunda y creo que eso es un motivo para agradecer a nuestros hermanos que han estado que hoy están continuando con esa misión que el día de mañana también se continuará pero hoy nos toca a nosotros de no solamente de animarnos sino de reanimarnos entre todos para cumplir esa misión para poner en práctica es también las enseñanzas de Jesús y lo que Francisco también nos pide hoy y eso en fidelidad y con ese compromiso siempre busquemos y que este capítulo sirva precisamente eso para revitalizarnos para fortalecernos más para poder continuar responder siempre mejor siempre podemos hacer mucho más y siempre podemos hacer mejor y creo que a eso estamos llamados y que este capítulo de verdad nos sirva para eso para tener esa experiencia de Dios como fraternidad de vivir esa fraternidad hoy y así animarnos para continuar con nuestra misión Dios camina con nosotros Dios nunca nos abandona sé que pasamos momentos difíciles muy complejos de cambios etcétera de problemas y en nuestro país a nivel social político etcétera pero nosotros también hoy debemos tener una palabra un mensaje como Francisco de paz de bien de solidaridad de fraternidad de diálogo de encuentro de apertura de escucha al otro es una gran misión que tenemos Dios quiera que podamos siempre cumplir de la mejor manera y que de verdad hermanos yo pido que abramos en nuestro corazón nuestras vidas al Espíritu que quiere siempre guiarnos quiere fortalecernos y el Señor siempre que está caminando con nosotros pidámosle a Él para que Él nos conceda esa gracia y ante todos nosotros busquemos siempre hacer su voluntad hacer aquello que le agrada a Él y no buscando nuestros intereses que le agrada